yo soy blastedicto esto va a ser un video review para el king conan fabricado por mezco para su lina one to el collective pero antes de comenzar el vídeo la de las manos y regresas y ya con las mando limpio momento ideal para que me gusta el vídeo te suscribas a este canal y creas a big bad toy store puntocom si deseas conseguir esta figura que está gustada pero que dejen cuando la suben a preventa nuevamente así que anótense en la lista le dejo el link en la descripción todo el turno para el king con la tercera versión que mejor nos entrega para conan nos dieron la del barbaro nos dieron el conquistador que ya lo revisamos y ahora viene con el rey conan me encanta la ilustración nos muestra básicamente conan o el rey conan en toda su faceta abajo tenemos king conan allí es el logo de los cómics y por supuesto las ilustraciones que les comentaba que están muy hermosas parecen para enmarcar la verdad que este empaque me ha gustado bastante es pequeño es compacto viene bien digamos que ilustrado aunque son fotos de la figura parecen pinturas al óleo en algunas instancias luego por atrás tenemos como siempre ese collage donde la parte inferior nos muestran las imágenes de la preventa caso curioso y arriba nos muestran todo lo que viene empacado con la figura con nombre y apellido ya las jueces porque está curioso luego tenemos por el otro costado la misma imagen de nuestro rey allí conan mostrándose majestuoso y la verdad que está muy bien el empaque es de los más lindos que han hecho aunque soy más fan de la versión anterior este no está nada malo sacamos el blister del empaque vemos que viene con instrucciones para sus accesorios y además viene todo bien empacado en bandejas múltiples que no son dos son tres en total ya que la ropita o las capas vienen en una bandeja aparte y ya con nuestro rey conan totalmente fuera del empaque o decir que de salida luce increíble honestamente creo que mejor hecho un gran trabajo con estas tres versiones especial esta que viene como ven ya de paquete hermosa bien equipada me encanta el rostro los aretes quizá el wash blanco para las canas del cabello no me ha terminado de convencer tanto se ve como muy uniforme y se ve como muy pintura pero el resto está increíble de hecho el resto de la pintura que le ha aplicado por menos acentos dorados a la armadura están impresionantes esta faldeta de mitre pero así como de armadura está increíble y pues todo se ve increíble todo se ve muy bien la verdad hay varios materiales como este metal esto es si está cual metal vemos tela en el taparrabo plástico en las botas que asegura hacer piel se ve muy bien también además que la armadura está muy bien aplicada también vemos el brazalete y vemos el codo con unión doble algo que mucha estaba pidiendo de las versiones anteriores y esta es la gran diferencia en el esculpido con esta versión que de hecho cuando salió en preventa por ser mostrado las imágenes al principio tenía codos simples pero lo han cambiado vemos todo el esculpido de los brazos las daños de batalla o las heridas mejor dicho y pues también tienen pintura se ven creer y la verdad me ha encantado mucho a pesar de que el cabello como pueden ver se ve muy cenizo pero parejo es algo que en particular no me gusta mucho está hecho nuevamente en una goma flexible lo cual va a impedir la articulación pero menos al igual que el caucho que ganó la goma que han aplicado para la armadura que se ve increíble también parece cuero pero que también va a restringir un poco esto si no va a restringir nada y es estas piezas metálicas acá anilladas al igual que la tela del taparrabo que tiene muy buena textura tenemos inclusive detalles de esculpido y pintura en las partes que no se ven como la parte trasera de las piernas los muslos tienen también allí pintura en wash ahí como de suciedad y también algunas heridas me encantan las botas creo que tienen muy buen esculpido y pues creo que toda la figura está muy bien digamos que diseñada para parecer es de verdad un rey bárbaro me encanta la expresión que tiene el rostro creo que ha quedado muy bien la barba está bastante bien ejecutada y los ojos tienen yo creo que muy buena presencia la pintura está impecable en el rostro las cejas los ojos y la barba están muy bien delimitados lo cual lo hace muy bien igual que este emblema en el pecho inclusive si le ponemos más iluminación en los detalles del dorado brillante igual que la corona vamos con la articulación es que la cabeza se mueve así hacia delante con ayuda del cuello así hacia atrás a pesar del cabello tenemos inclinación lateral hacia ambos lados y buen movimiento circular con ayuda del bollo en el cuello los brazos van a rotar completamente van a abrir los 90 reglamentarios giro en el bíceps no hay mariposa doble articulación en el codo doble el brazalete va a girar ligeramente también tenemos giro en los puños que se va a mover hacia adelante atrás o hacia arriba y abajo corte en la fragma y en la cintura pero esto va a impedir el de el diafragma solamente vamos a poder mover la cintura con la armadura y va a ir hacia adelante y así hacia atrás lo digo porque la armadura es removible así que igual tenemos en la zona lateral hacia ambos lados aquí y rotación con buen movimiento circular las piernas se van a abrir totalmente hacia los lados tenemos el giro escondido en el muslo van a ir así hacia atrás así hacia adelante doble articulación en la rodilla no hay giro en la bota el pie baja ligeramente sube casi nada y muy poca inclinación en el tobillo la verdad que el esculpido está bastante bien pero no se articula casi nada la bota lo que sí han mejorado obviamente es el rango de movimiento para los codos con esta unión doble al igual que el roadblock le cambiaron el diseño y le metieron el doble articulación la versión anterior no me molestaba tanto porque no lucía mal pero aquí creo que han hecho una mejor combinación de aspecto y movilidad la figura se mueve bastante bien a pesar de esa armadura allí en el torso que restringe cierto movimiento sobre todo la parte del diafragma pues la cintura compensa y creo que para tener un look con armadura en el pecho se mueve bastante bien la figura me ha gustado que los pies se movieran mejor sobre todo para arriba abajo y bueno para todos lados pero bueno quizás se podrá modificar la figura viene con este rostro puesto directamente en el empaque incluye una versión sin barba y el cabello un poco más corto y otra con el cabello largo con barba pero sin la corona viene con un par de puños puestos directamente en el empaque además incluye un par de manos allí con una poza como si estuviera agarrando a alguien una para tener accesorios que ya los vamos a revisar y otra un poco más dinámica como de garrita incluye un arnés que se puede colocar encima de la armadura además de un abrigo de piel tipo capa con el cuello allí de piel y por supuesto su capa roja de rey para el combate viene con una espada bastarda muy muy bonita la cual viene con su funda que se puede acomodar en el cinturón además trae su hacha de combate con muchos muchos detalles incluye además un escudo allí dorado y bronce muy bonito y un martillo de combate también con mucho detalle para finalizar viene con una antorcha en modo apagado y además el efecto de flama como si estuviese encendido la verdad es que me gusta bastante este tipo de accesorios ya lo vimos con salomon kane que también incluía su antorcha y su efecto de hecho creo que trae un par de efectos de fuego ser interesante ver si son compatibles va muy bien con este tipo de personajes y creo que son algo diferente a lo que vemos por allí sobre todo con el efecto que se le puede quitar y poner yo obviamente eso voy a dejar puesto en color naranja amarillo muy bonito con algo de translúcido y es un plástico algo rígido así que tengan algo de cuidado inclusive para ponerlo cueste un poco así que le recomendaría darle con mucha precaución si consiguen algo de resistencia pero ahora que el uso bastante bien y creo que tiene mucho detalle en el mango de la torcha como tal y la verdad lo podemos ver en el resto también de las armas fíjense el martillo y el hacha tienen como el mismo acabado y como los mismos diseños y patrones en los colores y en el esculpido el hacha tiene doble hojilla es bastante larga y me gusta que tiene como secciones donde la puede agarrar allí en el mango en la parte baja o en la parte media tiene muy bonito esculpido al igual que el martillo que creo que es mi favorito de todas estas armas tiene aquí esta cuerda como para lanzarlo estilo thor y por supuesto tiene su punta filosa y su punta para clavar de un lado entonces está muy bien un martillo eso que se pueden lanzar que parece como un tipo hacha pero en verdad es como un martillo está muy muy bonito otra cosa que me gustó mucho de la figura fueron los rostros este que viene con el cabello corto muy similar a el conan el bárbaro está bastante bien tiene su corona y la versión sin corona también viene con un rostro allí como más molesto viene con barba el cabello largo y también con tono cenizos está bastante bien allí me gustaría que los caballos pudieran intercambiar para tener opciones múltiples como estar con el salomón pero no lo hicieron así igual se ven bastante bien creo que están muy muy bien logrado en cuanto al esculpido y a las expresiones faciales el cabello con el color blanco no me termina de gustar mucho pero es un tema de gusto de colores creo que todos los tres rostros están muy bien logrados y las coronas también están muy bien en cuanto a pintura no se pueden quitar igual pero los rostros se cambian con algo de facilidad y algo que me gusta bastante porque creo que es lo más fácil de la figura hay algunas cosas que no son tan sencillas como el caso de el arnés para la espada que quitar el cinturón de hecho vamos a hablar de él ahorita y la verdad es que inclusive espada entra algo forzada de un lado y del otro quizás menos nos tengan cuidado la espada como otro tiene muchos detalles está hecho un buen material pero me preocupa que la pintura se va a rayar en el forro fíjense o en la funda fíjense que entra un poco forzada de un lado yo intenté probando la como en el otro ángulo que me parece que entró un poco más suave pero igual con el tiempo se la dejan allí capaz que se le va a pegar este arnés o esta funda viene dentro de esta cuerda que hay que quitar el cinturón para acomodarla y las instrucciones explican cómo hacerlo hay que pasar básicamente esta cuerda por aquí dentro y luego por encima y luego por el loop vayan a las instrucciones luego esto viene ya armado acá yo lo quite para que lo vieran igual lo pueden acomodar y estas estos pines van a entrar aquí son algo fastidioso de poner de hecho ya como están encima de la armadura pero tampoco es tan complicado entonces tomé su tiempo con algo de paciencia lo van a lograr el reto de las cosas que se quitan por ejemplo la armadura tiene tres pines aquí este lado que no están tan fáciles al primer intento sobre todo y ya eso es todo lo que trae quitamos la cabeza para poderlo pasar y hay que pasarlo por encima del cuello ya que los otros pines que están de este lado que pareciera que fueran también para usarse son decorativo entonces hay que quitarlo por aquí encima y la idea es tener una opción más barbárica de nuestro rey fíjense que el change mail o las cadenitas de la cintura no se quitan y esto lo más desnudo que lo vamos a tener fíjense que el taparrabos sigue siendo de tela y está bastante bien en cuanto a detalles no hay ningún hilo suelto y el cuerpo está bastante y aunque bien pintado y bien esculpido entonces esta es una opción que puede utilizar si desean fíjense con el rostro sin corona la que se ve bastante bien y hay bastantes posibilidades nuevamente hemos gustado que se pudiera intercambiar los cabellos con las coronas en la corona y todo eso pero como el movimiento en el frango bastante bueno así que aquí lo pueden aprovechar igual restringe un poco como les comenté la armadura pero acá pueden ver que el cuerpo es bastante móvil de hecho y se ve bastante bien entonces allí pueden ustedes jugar si desean el esculpido está bastante bien tiene sombreado ahí igual que las versiones anteriores así que ahí no va a dar mucho igual está como para que ustedes lo pongan como deseen exhibirlo y jugar con él viene con este esta hombrera que va sobre la armadura y es como para adorno para protección porque no se le puede quitar nada eso es otra cosa mucho gustado que uno pudiera quitarle armas así como salmón que esto se quita acá con un pin que tiene en la parte trasera y se coloca desde el hombro o derecho para el hombro izquierdo mi derecho pero en el nombre izquierdo no cabe va a ir así realmente pasamos esto porque abajo y listo el pin atrás entra por debajo y obviamente sin la armadura se va a ver grande igual ustedes pueden jugar con él si desean creo que no está hecho para esto obviamente hay que colocar la armadura primero por ahí tiene una idea más o menos de cómo va y para eso que se lo he puesto por si acaso tienen otra alternativa pues pudiera funcionar para mí la verdad que no me gusta mucho es bastante grande pero ya pueden ver cómo se pone como se quita y que además no a simple visto no se lo puede quitar nada quizás habrá alguna manera de hacerlo pero yo no la he encontrado o al menos pareciera que no había diseñado para eso en cuanto a la armadura como tal está hermosa en cuanto a los detalles y por supuesto el esculpido fíjense lo bien que se ve con la hombrera puesta allí con eso que le acabamos de agregar y en cuanto a las capas y todo eso viene en este ciclo o esta bolsa de plástica aquí muy fáciles de despegar y de hecho las pueden volver a guardar acá si desean y son dos les mostré esta que como una piel de una textura hermosa y tiene un forro adentro así que no se le va a arañar con la figura y está bastante bien creo que queda para una ocasión allí digamos que casi de combate bastante bonita de hecho la textura y arriba podemos acomodar el cuello como se fueron a piel se ve muy barbárico y pues le podemos combinar la cabeza que queramos la verdad que me gusta más la que no tiene la corona como si fuera a combate y estoy impresionada con la tela se bastante bien no tienen ni un solo hilo en los bordes digamos que fuera del lugar está bastante bien quitamos la cabeza y probamos la otra ya se las mostraré sobre la armadura ahora vamos a ver sin sin ella y la verdad que estos pines hemos gustado que fueran metálicos e imantados no solamente para pegarlos al cuerpo que guardaron la pose sino también para la armadura igual el cuello y todo tiene alambre entonces la capa digamos que la podemos acomodar sobre el cuerpo como deseamos no es mal de morir pero hubiese quedado bien crecerán tipo doctor doom me gusta mucho el color y me gusta mucho la tienda y que además se alambrada pues le da bastante jugosidad a las postes está bastante bien allí como todas las figuras más jugando el colectivo y viene con su base en su estado en el stand articulado la base dice king conan ahí con la fuente como el cómic o como una adaptación del cómic y está bastante bien como siempre las opciones además viene con su blog dice cuanto el colectivo y podemos jugar absolutamente todo lo que viene con la figura incluida la figura misma comparación rápida tenemos acá con el fantasma en camina de neka y a la derecha el mandalorian de black series tenemos ahora un blanco de figuato a la izquierda y el rambo de la primera película de hija toys ahora con un par de imán porque obviamente es con entonces tenemos a la izquierda de super 7 a la derecha uno de mattel classic y ahora con un par de mater más robert para que vean cómo van en escala algo que quería comentarles es que con otras mejor también se ve muy pero muy bien de hecho mejor en cuanto a tamaño y escala dependientemente del personaje y es algo que vamos a revisar comparándolo con la versión anterior de conan la versión del conquistador que es la otra versión que tengo saben que no tengo la primera la del bárbaro y aquí vemos que hay similitudes en los rostros sobre todo estos dos es básicamente el mismo y la diferencia que hay más grandes en los codos como le comenté sencillos contra dobles vemos la diferencia de rango articulación para quien quiera saber este es la versión anterior y la primera de este mismo cuerpo y este nuevo tiene este doble con se vale bastante la pena pero en una cabeza de gorda que me equipara imán vemos que calza casi un poquito grande pero sí calza el thor gordo de marvel legends para que vean que por el pelo no llega pero las de gorda que me equis y entran quedan yo creo que un poquito sueltas pero si entran y me gustaría de hecho aún sea un poquito grande como ésta pero igual usa la compro si es el vídeo jorda que me quise sacar a cabeza de imán en resumen una gran figura es una muy buena versión y yo creo que por lo que costó 100 dólares al digamos que precio de salida vale bastante la pena no solamente como una gran figura que es sino por todos los acciones que trae y los rostros creo que se lucieron bastante en esta oportunidad no soy un gran fanático de conan soy un fan moderado de conan pero soy un gran fan de las buenas figuras y esta es una así de buena estuvo anterior que me hizo comprar está aún sabiendo que iba a venir con codos simples cosas que cambiaron al final pues está bastante bastante bien entonces algo que recomiendo conseguir se la pueden conseguir a una empresa salida háganlo está agotado en mayores los sitios les recomiendo que revisen la página de pipa todo esto punto com pues ahí deben cuando traen algunas piezas a la venta nuevamente y si no pero tienen la oportunidad de conseguirlo por su cuenta con algún revendedor háganlo porque es una gran figura pero sobre todo si no tiene las versiones anteriores que también eran muy buenas muchas las opciones hasta acá por favor de like al vídeo compartanlo y suscríbase a los miembros del canal quienes aportan para la creación del contenido mes tras mes a todos los que llegan al final de los vídeos muchísimas gracias es una gran pieza obviamente es mejor en cuanto a articulación que las anteriores pero se ve igual de bien tiene muy buenos accesorios las partes de tela como las capas están increíbles y creo que esta falda de maya que trae también está muy muy buena ahora que me ha gustado bastante pensé que me iba a sorprender tanto después el cantor me gustará mucho pero creo que esto va a estar sí o sí en el top del año para las figuras de mejor pues está muy muy bueno